El género apocalíptico lo encontramos tanto en el Antiguo Testamento, en libros como Isaías, Zacarías, como en el libro de Daniel, como en el Nuevo Testamento, en libros como San Mateo, San Marcos y el mismo libro del Apocalipsis. El término apocalíptico proviene de la palabra griega Apocalipsis, que significa revelación. Los escritos que usan este género buscan develar el sentido de los acontecimientos presentes, mirando hacia el futuro. Esta corriente literaria nace en épocas de fuertes persecuciones contra los creyentes, por eso los textos apocalípticos tienen como finalidad consolar y dar esperanza al pueblo fiel y al mismo tiempo expresar el juicio de Dios sobre la historia, especialmente contra los dominadores. El bien triunfa sobre el mal. Este género utiliza símbolos e imágenes ordinariamente extraños y raros, como las cuatro bestias que representan a cuatro imperios en Daniel capítulo 7. La bestia con varias cabezas y cuernos que representa al imperio romano, Apocalipsis capítulo 13. Entre los símbolos e imágenes más usados están animales, fenómenos cosmológicos, visiones, colores, números. El género apocalíptico es propio de los libros de Daniel y Apocalipsis. Si te ha gustado este video, te invitamos a suscribirte, dejar un like y un comentario. Bendiciones.